Muy buenos días gente linda, bienvenidos a un nuevo vídeo de esto que es mi mundo en dos ruedas, sí, sí Nuevo día de viaje Con emociones encontradas Má per qué Hoy es el primero de los tres días de viaje de vuelta a mi casa Hoy nos vamos de Bariloche Con un día fabuloso, hermoso viernes acá en la ciudad En Bariloche El lago está planchado, literalmente planchado Cuando yo llegué hace unos días Un oleaje había, parecía Mar del Plata, podía hacer surf ahí en las olas Pero hoy está, mirá, planchado Ni una ola Hermoso día para rutear como lo fue ayer En esa vueltita que vimos ahí por el circuito chico y pasamos por el chao chao Pero hoy está, el día está hermoso Para salir a la ruta, para meter kilómetros, para pasear, disfrutar Y seguir Y seguir Dándole emoción a nuestras vidas, señoras y señores Porque de eso se trata De llenar de emociones nuestras vidas Porque si no Si no llenamos nuestras vidas de emociones ¿Qué hacemos si no? ¿No? Si no ¿Qué hacemos? ¿De qué nos disfrutamos? Así que gente, hay que vivir la vida Como decía Ricky Martin Living la vida loca Así que bueno Disfrutemos Ahora Lo próximo que vamos a hacer es salir de acá de Bariló Pasarnos, llegarnos hasta Dinahuapi Y ahí cargar Nasta Chequear el estado de la cadena Y seguir viaje Porque de eso se trata esto Viajar Conocer Y disfrutar Tengo tanta suerte De que se corre la carrera De los autos clásicos Acá en Bariloche Y los tengo todos adelante míos Para cargar Nasta Es como estar en En la auto clásica Pero viendo los autos correr Las mil millas sports De Bariloche Y justo Que nos pise el combustible Fuck Bueno Ya estamos de vuelta en ruta Ya cargué Nasta Ahí con todos los clásicos Que estaban ahí Mamita querida Qué dolor de Pero bueno Al margen Ruta 40 Hasta acá me acompaña La ruta 40 En este viaje Es decir Como hasta acá Llegaste con la 40 Sí señor Sí señores Porque acá adelante En esta bifurcación La 40 Se va para allá Sí Para el lado de Villa Langostura Y nosotros seguimos derecho Por esta ruta Que es la 237 Si mal no recuerdo Para el lado de Neuquén Capital Así que para allá Se iba la 40 Y nosotros vamos para acá Ahora Piedra de la Isla A 179 kilómetros Por esta ruta Que en moto todavía No la tengo hecha Jamás la pasé Hasta Confluencia Cuando la 40 Se bifurca Para el lado de Zapala Y hay una rutita Que conecta con esta Que es la 200 No sé cuánto Así que bueno Todo este tramo Hasta Ya les voy a contar Dónde Hasta dónde está El puente largo ese Que creo que es Confluencia Hasta ahí Vamos a hacer Ahora este tramo nuevo Desconocido para mí Y bueno A disfrutar de la ruta Sé que hay lindos paisajes Sé que hay lindas curvas Y contracurvas Y lo vamos a pasar Muy bien Próximo destino Próxima parada Piedad del Águila Después Picón León Fú Después Arroyito Neuquén Y llegamos a General Roca Cuando te hablo De clásicos Mira La nave Porsche Del año del Cuete Que me pasó Qué lindos curveríos Que hay por acá Sí, sí Subidas, bajadas Curvas Y el Río Limay Pegadito El Río Limay Pegadito Vial 25 205 Turbo Qué cosa hermosa Pero otro más Ves Esa nene Que van a la chapita Me pasaron Un par Obviamente que la doble línea amarilla Acá está Está dibujadísima Pero bueno Qué lo vamos a hacer Están corriendo Son las mil millas De la Patagonia Tenemos un largo día Por delante Tres largos días Por delante Para volver a las casas Vio Y por ahora Y hasta ahora Las condiciones De la ruta Te puedo decir Que están Bastante bien Hasta ahora Que hace 24 kilómetros Que carguen hasta Villa Lanquín Villa Lanquín Un cartelito Decía Camino Sinos Qué lindo Que está esto acá Qué lindo Paisaje Va a ver Que hacerlo Más seguido Todas estas Sierras grandes Los pinos Lleno 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 de pinos Lleno de pinos Ves por la ruta Acá Tenés este paisaje El limay Que va ahí abajo Ahí abajo Va el limay Se ve Se ve, ¿no? Sí, sí Ruta nacional 237 Kilómetro 1588 Qué belleza Qué belleza Y así como medio encajonado Por ahí abajo Va el limay Y así como medio Vivo Vivo Unos se quedan cerrados en la casa Vivo a la playa Miren los paisajes te perdés a mil Que pedazo de pez que tenemos Que hermosos paisajes Yo la verdad no, desconocía como era la ruta esta Más allá de que vi pedacitos de videos de amigos que pasaron por acá Pero mamá Y para todos los que preguntan Che, el Automóvil Club de Confluencia Cerrada Como traste de muñeca Miren que es esto boludo Por Dios Confluencia Río Traful Que viene de allá De Villa Traful obviamente Río Traful Con el Río Limay Miren que es esto Indefectiblemente si acá se puede parar Voy a parar un toque sound Allá arriba hay una hostería Paso del Córdoba Le Quimina Y la 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 No, pero acá No se puede parar No se puede parar Y hasta acá Nos acompañó el Parque Nacional Nahuel Guapi Gracias por su visita Entrada de hostería El restaurante Precaución Hielo sobre calzada Mira la vista que hay acá boludo Impresionante Impresionante Y además el día que tenemos para viajar Que pedazo de día Que pedazo de día Que pedazo de día Que pedazo de día Postre que esto es gigante Gigante Claudio García Dominguez Y ya te acompaño Nada Interas No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no Acá llegamos a, como yo digo, la segunda confluencia, vientos laterales muy fuertes, pero vos no estuviste más al subo, cherno, que fue el otro día ahí llegando aquel, la, la, la. Así que bueno, allá de vuelta al río Limay, y este es el río que nunca me acuerdo cómo miércoles se llama, no sé cómo verga se llama este, acá dice, puente Collón Curá, el río Collón Curá, que viene desde la Loma del Tohor, que también alimenta el Limay, que va para allá. Por lo que nosotros ahora, ahí dice repavimentación, tramo 237, vamos a hacer para mí uno de los tramos más lindos y complicados de esta ruta. Lo que es 237, vamos para allá. Pues si pego el rulo este, es algo para Junín y San Martín. La última que hice esta ruta fue en el 2019, que viene con la Bordeaux, Pedra Laila 73, que viene con la Bordeaux, ¿sí? Que viene con la Bordeaux, Pedra Laila 73, que viene con la Bordeaux, Pedra Laila 73, que viene de allá de Junín, de San Martín, y la palmea acá. Y esta ruta la hice, esa semana, que vino a ver a la Rueda Libre acá, Villa Langostura. Atención, inicia, subida de Coyón Cura. Ah, la hicieron nueva. Yo me acuerdo cuando vine, la última es en 2019. Ah, mimo, lo que era en la ruta esta. La techa nueva, bebé, hermosa. Es un billar. Al menos hasta ahora, los primeros kilómetros. No arranquemos, gordo, no te conozco, te emocionás. Pero no me acuerdo esto con el tránsito de camiones, que era un huellón. De ida como de subida, no hay mucho tráfico de camiones acá. Muchos siguen para Bariloche, más que todo, micros. Y muchos doblan ahí, siguen para el lado de Junín y de San Martín. Y cruzan para el lado de Chile, por el paso Cardenal San Moré. Ahí cargamos Naxta, en la YPF. Que está ahí entrando a Piedra de la Aguila, a la izquierda. Hay una puma nueva, a la derecha. Pero ya estoy acostumbrado a la YPF. Así que le metimos a la YPF. Acá también tenemos una acción. Coqueta, pero bueno. Ya salimos de Piedra de la Aguila. Lindo pueblito. Muy lindo y coqueto pueblito. Se lo vamos a la Gendarme. Día. Y ahora tenemos un tramo. La próxima parada va a ser, creo que más que todo, para relajar las patas y almorzar. Más allá de que ya son las 12 y 10. Siempre que he viajado, he parado y picoteado algo ahí en Picún-Leufu. Hay una estación de servicio, no es de bandera. Pero siempre he parado ahí, siempre me ha ido bien. Buena onda. Acá en la YPF, buena onda la gente también. Los playeros son cómicos. Pero bueno. Lindo lugar ahí, Piedra de la Aguila. Así que bueno. Tenemos un tironcito hasta Picún-Leufu. Después la idea sería parar a cargar nafta en Arroyito. No donde está la cancha Rosario, ahí en Rosario. Sino en una localidad periférica, la primera periférica, siendo del sur, de la ciudad de Neuquén. O sea, uno viene, donde cruza la 237 con la 22, que viene del lado de Zapala. Dichos Malal, creo. Si no le chingo. Ahí nomás la 22 se hace, o no sé si ya se hizo o sigue estando por hacer autovía. Y la primera localidad que hay ahí es justamente Arroyito. Y hay una estación de servicio que siempre he parado ahí. Una vez tuve que esperar, hacer tiempo, porque, bueno, estaban descargando el Cisterna. Pero seguramente ahí pare a cargar combustible. Para después si pearle hasta General Roca, el destino final del día a día. Así que bueno, gente. Seguimos rodando. Acá, ahora en la provincia de Neuquén, desde hace un rato, en la provincia de Neuquén. En esto que es mi mundo en dos ruedas, te hace feliz. Te hace feliz. Te hace feliz. Te hace feliz. Amigo, no te cuento. El cansancio y el calor que vengo padeciendo en la ruta. Hace 3, 4 días, 5 días, cagado de frío. Hoy cagado de calor. Es... Me voy a agarrar una gripe marca Cañón. Puede pasar de hace días de viajar. Con 2, 3 grados, frío. Terrible. Sufrí mucho el frío. Voy a sufrir el calor. Es cosa de locos. Pero bueno. Voy a ponerle el pecho a las balas. Acá estamos. Rodando. Estamos en Picunleufú. Un pueblito muy chiquito. A la vela de la ruta. Vamos a descansar un ratito. Un ratito prolongado acá. O venía sacudiendo la modorra. Eso no comí mucho. Apenas picote algo. Hay unos lugarcitos acá para estar a la sombra. Tengo algo que compré. Que me regalaron también. Gracias, Vane. La dueña del hostel. Nos deparé ahí. En Bariloche. Casa Felipa. Bueno, bonito, barato. Muy recomendable. Tiene lugar para guardar una o dos motos. La verdad. Impecable. Así que bueno, gente. Tengo una botellita de agua. Unas facturas que me sobraron de vida a la mañana. Así que vamos a picotear algo. Ya nos vamos de Picun-Leufu. Descansé, morfear algo que tenía. Tome algo refrescante. Y nos quedan. 85 hasta el rollito. Por lo cual yo no cargué combustible acá. No cargué combustible. Porque tengo más de medio tanque. Tengo dos tercios de tanque. Así que tenemos para ir tranquilauchas hasta ahí. O directamente cargar en capital. Así que estamos bien, bien, bien con todo. Bueno, 3 de la tarde. Ahí ya le eché. Volví a cargar en Asta. Ahí salimos de la YPF que está. Acá en este paraje se llama Arroyito. Osegando a Arroyito. O sea, entre. Cuando pasan la rotonda del cruce. De la 22 que viene esa pared. La 237 que viene de. Lo más cercano que es el Chocón. Y que sale de Bariloche. Lo primero que tenés ahí es este YPF. Que es el. Arroyito. Y acá dice. Neuquén 47. Así que estamos a 47 kilómetros. Del centro geopolítico. Más, más. Alta frase. Estamos a 47 kilómetros de Neuquén capital. Corre la inmensa posibilidad. O no. De que haga una parada previa. En un lugar. Que justamente. Queda de paso. Así que bueno. Veré que pasa. Futuramente. Cuando estés ya en la ciudad de Neuquén. Dentro de unos kilómetros. A ver si. Paro en este lugar. Saludo. Conozco. Digo. Mirá vos que lindo. Y después sigo. Si hasta Roca. Hasta el hospedaje. El destino de hoy. Así que bueno. Seguimos pegándole. Bueno. Les cuento. Venía andando. La moto ya desde hace unos días. Y sentía media floja en la cadena. Así que. Yo sé cómo hacer. La tensión de la cadena. Pero dije. Bueno. Ya que estamos. Y pasamos por Neuquén. Me vine a Royal Enfield. Neuquén. Y. La verdad. La tensión. Como Vicente López. Como todos los locales de Royal Enfield. La verdad. La tensión. Diez puntos. Este. Estuve hablando con Claudio. Que es el encargado del taller. Y dijo. Mirá. Las pastillas de freno. Están. Mirá menos motores. Así que. Le vamos a cambiar también pastillas de freno. La verdad. Impecable la cosa. Bueno. Les comento. Paré en el Royal Enfield. Neuquén. Y la verdad. Una tensión. Una calidad. Tope de gama. Nada que envidiarle a la gente de Vicente López. Pero. Para nada. Muy buena la tensión. Muy buena. Muy cálida la gente. Venía ahí. Medio con el tema de la cadera. Que por ahí estaba media suelta. Y media floja. Y yo me animaba. Pero viste. Soy medio cagón con todo el tema de mecánica. Por más que sea una pelotudez. Y ustedes se caen de la risa. Paré acá. En Royal Neuquén. Me atendieron muy bien. Estuve esperando ahí en el salón. Me invitaron café. La verdad. Muy. Muy cordial la gente. Claudio me dijo. Mirá. Sé que estás viajando. Así que. Te revisé. Además esto. Lo otro. Aquello. De allá. Las pastillas de freno están de menos 10. Así que sería ideal que la cambiemos. Así que cambiamos. Se cambiaron las pastillas de freno del freno trasero. Este. Se cambiaron también el líquido de freno. Me dijo Claudio que el líquido de freno. Tanto delantero como trasero lo cambiaron. Porque no estaba. Era un barro. Ya como estaba. Estaba feo. Así que bueno. Se lo hizo ese mantenimiento. Se tensó la cadena. Se limpió la cadena. Se lubricó la cadena. Después me voy a fijar. Me dieron factura. Me dieron. Un comprobante de todo lo que se le hizo. Así que bueno. Después lo revisaré. Y si faltó agregar algo. De lo que estoy diciendo. Se los comentaré. Pero la verdad. Quedó. Pipí. Cucú. Así que bueno. Gente. En un rato. En un rato. Que te digo. En un rato. Llegamos al destino de hoy. Llegamos al destino de hoy.